Por YouTube Continúan saliendo más actualizaciones de la información tras la partida de Moonbeam Las autoridades encargadas de investigar los hechos ocurridos en la casa del cantante Declararon que probablemente se deba un asunto personal Sin embargo, no se halló ninguna carta de despedida Según la policía, Moonbeam fue encontrado en su casa en el sur de Seúl por su manager Alrededor de las 8 y 10 de la noche Según los informes, el manager había visitado su casa ya que no había podido contactar al cantante Entendemos que Moonbeam vivía solo en su casa Dijo un oficial de policía que pidió no ser identificado John Hap News precisó que el velatorio de Moonbeam se está instalando en la sala funeraria del centro médico Azan en Seúl La empresa Fantagio precisó que la despedida al idol será realizada en privado Solo con la presencia de familiares y compañeros de trabajo, incluyendo a sus amigos del grupo Astro Esto por consideración a los deseos de la familia Este sería el lugar donde la familia despedirá a Moonbeam De esta manera, miles de personas alrededor del mundo están haciendo despedidas simbólicas con velas y recuerdos del cantante Sin embargo, muchos piden que se esclarezcan los hechos Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break